La-la-la-la En mi pueblo una madrugada me despertó un cantar Una voz que yo siempre oía y nunca supe encontrar La seguí aquella mañana y pude así comprobar Que a la orilla del arroyo solía cantar Fue su voz la que me hizo sentir Un amor que nunca antes sentí Fue su voz la que me hizo vivir Un amor que guardaré hasta el fin La-la-la-la-la-la... Desde entonces yo la seguía, distante de imaginar Que la vida la llevaría, muy lejos de aquel lugar Y aunque solo y triste me encuentro, yo siempre recordaré Que a la orilla del arroyo solía cantar Fue su voz la que me hizo sentir Un amor que nunca antes sentí Fue su voz la que me hizo vivir Un amor que guardaré hasta el fin Fue su voz la que me hizo vivir Un amor que guardaré hasta el fin Fue su voz la que me hizo sentir Un amor que nunca antes sentí Fue su voz la que me hizo vivir Un amor que guardaré hasta el fin Fue su voz la que me hizo sentir Al decirte que te quiero Que no te dejo de amar En mi ausencia te olvidaste De mi pobre corazón Y otro hombre ha ocupado El lugar que guardaré hasta el fin El lugar que me perteneció No me mientas, es inútil Sé sincera por favor Si de mi amor Si de mí te has olvidado Adiós, te diré adiós Y me iré lejos, muy lejos Sin rumbo y sin dirección Con corazón destrozado En busca de otra ilusión Me perderé en el horizonte Vágaré sin descansar Día y noche hasta encontrar Quien me cura de tu mal No me mientas, es inútil Sé sincera por favor Si de mí te has olvidado Si de mí te has olvidado Adiós, te diré adiós Y me iré lejos, muy lejos Sin rumbo y sin dirección Con corazón destrozado En busca de otra ilusión Me perderé en el horizonte Vágaré sin descansar Día y noche hasta encontrar ¿Quién me cura de tu mal? Siempre está llorando Y vive tan triste Se siente muy sola Porque nadie la acompaña Piensa que el amor no existe La muchacha fea La muchacha fea Algunos le dicen Pero yo la quiero Y ella sufre sin saberlo Porque yo no sé decirle Ella es todo lo que siempre soñé Que no es fea Que no es fea Que jamás eso pensé Quiero ser su enamorado Caminar siempre a su lado Y llevarla hasta el altar Quiero ser su enamorado Caminar siempre a su lado Y llevarla hasta el altar La muchacha fea Algunos le dicen Algunos le dicen Pero yo la quiero Y ella sufre sin saberlo Porque yo no sé decirle Que ella es todo lo que siempre soñé Que no es fea Que no es fea Que jamás eso pensé Que no es fea Quiero ser su enamorado Caminar siempre a su lado Y llevarla hasta el altar Y llevarla hasta el altar Que ella es todo lo que siempre soñé Lucharé por tu amor Lucharé por tus besos, ábreme tu corazón, dame esperanzas te ruego Dame la oportunidad de demostrarte mi amor, que ya te quiero, que ya te quiero Tan solo falta que digas que sí, para gritar de emoción Y seré muy feliz si me dices que sí Y seré muy feliz si me dices que sí Dime que sí Dime que sí Lucharé por tu amor, lucharé por tus besos, ábreme tu corazón Dame esperanzas te ruego, dame la oportunidad de demostrarte mi amor, que ya te quiero, que ya te quiero Tan solo falta que digas que sí, para gritar de emoción Y seré muy feliz si me dices que sí Y seré muy feliz si me dices que sí Dime 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 que sí Los días que no te tengo son mi martirio Las cosas sin tu presencia no tienen luz Y aunque quisiera olvidarte jamás lo podría lograr Pues eres parte importante de mi existir Porque te marchaste sin decirme adiós Solo me dejaste sin tu amor Porque te marchaste sin decirme adiós Solo me dejaste sin tu amor ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito siento yo! Cuando tus ojos me miran Y cuando escucho tu voz Muñequita consentida Eres tú Mi adoración Yo quiero que tú me des Tus caricias de mujer Que tus besos sean de miel Qué sabroso y qué bonito sentirían Esos besos de tu boca con la mía Ya quisiera tenerte y que fueras mía Y besar tus lindos labios noche y día Muñequita consentida Eres tú Eres tú Eres tú Mi adoración Yo quiero que tú me des Tus caricias de mujer Que tus besos sean de miel Qué sabroso y qué bonito sentirían Esos besos de tu boca con la mía Ya quisiera tenerte y que fueras mía Y besar tus lindos labios noche y día Y besar tus lindos labios noche y día Es imposible borrar una huella de amor Por más que digas e intentes no se borrará Porque te estás engañando ya mi corazón No le gustan las mentiras Tus hipocresías me harán sentir mal No le gustan las mentiras Tus hipocresías me harán sentir mal Una huella de amor no se borra Y nunca se borrará Aunque digas que sí A otros puedes mentir A Dios no engañarás Una huella de amor no se borra Y nunca se borrará Aunque digas que sí A otros puedes mentir Y a Dios no engañarás Es imposible borrar una huella de amor Por más que digas e intentes no se borrará Por más que digas e intentes no se borrará Aunque digas que sí A otros puedes mentir A Dios no engañarás Una huella de amor no se borra Y nunca se borrará Aunque digas que sí A otros puedes mentir A Dios no engañarás Una huella de amor no se borra Y nunca se borrará Aunque digas que sí A otros puedes mentir Y a Dios no engañarás Una huella de amor no se borra Y nunca se borrará Aunque digas que sí A otros puedes mentir Y a Dios no engañarás Desde que nos vimos En mi alma he sentido Pasión tan inmensa Tan profunda y dulce Solo para ti Tus ojos divinos No puedo olvidarlos Y aunque pase el tiempo No habrá ni un momento Que te haga sufrir Quiero conquistar Tu inocente amor Tu inocente amor Mi linda chiquilla Que ilusión divina Despertaste en mí Quiero conquistar Tu inocente amor Mi linda chiquilla Mi linda chiquilla Que ilusión divina Despertaste en mí Y en mi mente Tú estás Por siempre estarás Aquí en mi corazón La reina de todos La reina de todos mis sueños Eso eres tú Eso eres tú Tus ojos divinos No puedo olvidarlos No puedo olvidarlos Y aunque pase el tiempo No habrá ni un momento Que te haga sufrir Quiero conquistar Tu inocente amor Mi linda chiquilla Mi linda chiquilla Que ilusión divina Despertaste en mí Quiero conquistar Tu inocente amor Mi linda chiquilla Que ilusión divina Despertaste en mí Y en mi mente Tú estás Por siempre estarás Aquí en mi corazón La reina de todos mis sueños Eso eres tú Eso eres tú Eso eres tú Escucha mi amigo Lo que yo te digo Que soy un mendigo Y no su corazón Por mi tonto orgullo Hoy sufro y lamento Y aunque sí lo siento No la iré a buscar Quiero hablarte de ella Como olvidarla Y entre más yo tomo Más la tengo aquí La veo en mi copa Y con mi alma rota Me pongo a llorar Si la ves amigo No le digas nada Lo que estoy sufriendo Pues mi amor Pues mi amarga pena Quiero ahogarla Pero no he podido Pero no he podido Culpable lo he sido Por haber jugado Y despreciado Y despreciado siempre Su fiel corazón No quiero que sepa Lo que estoy sufriendo Que soy un perdido Solo arrepentido Solo arrepentido Pero tarde ya Su amor busca otro hombre Culpable y vestido Si la ves amigo No le digas nada Pagaré mi error Si la ves amigo No le digas nada Lo que estoy sufriendo Pues mi amarga pena Quiero ahogarla en vino Pero no he podido Pero no he podido Culpable yo he sido Por haber jugado Y despreciado siempre Tu fiel corazón No quiero que sepa Lo que estoy sufriendo Que soy un perdido Solo arrepentido Pero tarde ya Su amor busca otro hombre Culpable lo he sido Si la ves amigo No le digas nada Pagaré mi error Pagaré mi error Sin esperanza Llegarás a saber Que todo fue una farsa Que difícil es Vivir sin tu cariño Llegarás a ver Que todo fue fingido Que difícil es Acostumbrarme a estar sin ti Y sin tu querer Y sin tu querer Prefiero morir Desengañado estoy Que no me quieres Aunque tú para mí Todo lo eres Desengañado estoy Que eres mi vida Que eres mi vida Y sin tu amor Que no fuiste Que no fuiste sincera Que difícil es Amar sin esperanza Llegarás a ver Que todo fue una farsa Que difícil es Vivir sin tu cariño Llegarás a ver Llegarás a ver Que todo fue fingido Que difícil es Acostumbrarme a estar sin ti Y sin tu querer Prefiero morir Desengañado estoy Que no me quieres Aunque tú para mí Todo lo eres Desengañado estoy Desengañado estoy Que eres mi vida Y sin tu amor Y sin tu amor No quiero vida Que difícil es Aquella noche Que tú te fuiste, mi corazón se marchitó Mas no comprendo, fue muy extraña Pues yo le daba mi corazón Todas las noches las paso en vela Solo esperando contestación Y mis amigos, todos me dicen Que ya la olvide, que es lo mejor Vuelve, te necesito Aquí en mis brazos hay más cariño Mi dulce amor Vuelve, que me haces daño Y estás matando, poquito a poco Mi corazón Todas las noches las paso en vela Solo esperando contestación Y mis amigos, todos me dicen Que ya la olvide, que es lo mejor Vuelve, que me haces daño Y estás matando, poquito a poco Mi corazón Una taza con agua Una taza con agua Una taza con agua Una taza con agua Y la tendencia Y las quitas lasdoor Y la tendencia Y la tendencia Taza con agua Y la tendencia Que es lo mejor Una taza con agua 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.